Aciturri, como suministrador de primer nivel de componentes aeronáuticos. Hay que tener presente que Aciturri es una empresa que diseña, que fabrica y que ensambla complejas componentes, tanto de estructura de avión como de motor de avión. Lo que encontramos dentro de la actividad es la complejidad para que nuestros operarios puedan realizar su trabajo de la manera más eficaz posible cada vez que hay un cambio en una pieza de avión, en un componente de avión. Dentro de esa dinámica, el proyecto presenta como reto el... ¿Seríamos capaces de encontrar que la tecnología de realidad virtual o de realidad aumentada ayudaran a nuestros operarios, a la gente que físicamente está ensamblando o preparando esas piezas? ¿Podría esa tecnología de realidad virtual aumentada ayudarles a ser más eficientes a la hora de encontrarse una nueva pieza? En concreto, el objeto del proyecto fue seleccionar una de las piezas cuyo montaje da más problemas en su planta, en su montaje, y utilizar la realidad virtual para formar operarios antes de ir a hacer la operación in situ sin tener que parar el proceso productivo y luego utilizar la realidad aumentada como un asistente en tiempo real de la operación de montaje. De esta forma conseguíamos sustituir los tradicionales planos de fabricación, los 3D que todo el mundo tiene pegados en el taller, por un asistente en tiempo real, un asistente virtual, que lo que hace es superponer un holograma sobre la pieza real. Puede parecer una locura, pero esto es lo que se llama industria 4.0 y está demostrado que viene a quedarse y viene a mejorar estos procesos productivos. El proyecto ha sido un completo éxito porque ha permitido demostrar que efectivamente las tecnologías de realidad virtual o las tecnologías de realidad aumentada facilitarán a los operarios el trabajo cada vez que haya una nueva pieza, cada vez que haya un nuevo elemento que desarrollar o que fabricar en el sector aeronáutico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!